Música ¿Perdone? Sí ¿Te acuerdas el otro día cuando nos estuvimos tomando un cafilito? ¿Te acuerdas de mí? No No, en el bar allí de la esquina No ¿No se acuerdas? Yo la conozco, ¿sí? Sí, que nos tomamos un cafilito con leche Estuvimos charlando mucho rato ¿No se acuerdas? No Bueno, pues mira, perdone, esto es para que vea cómo se siente una persona con enfermedad de Alzheimer Que hoy es el día mundial del Alzheimer Muchas gracias por colaborar Hasta luego En definitiva, la empatía Que el viandante se ponga en el lugar de la enfermedad de Alzheimer La empatía Bueno, hoy quiero recordarle a la gente que hoy es el día mundial del Alzheimer También recordar que este año es el año internacional de la investigación en Alzheimer Y lo que estamos haciendo Hemos puesto una mesa para recordarle a la gente Precisamente que hoy se celebra ese día Intentando de informarle de la enfermedad Y de que colabore con nuestra asociación Estamos haciendo una actividad que nunca se había realizado Que es intentar de concienciar a la gente a través de explicarle un tipo de juego Como un juego De que forma es fácil de olvidar cualquier cosa cotidiana y diaria Entonces, yo creo que eso impactará hoy Espero que lo veáis también Y sencillamente recordaros Pues que hay 3 millones y medio de enfermos de Alzheimer Y que es una enfermedad bastante mala Por decirlo de alguna forma más normal Y que nosotros, por supuesto, necesitamos Pues de toda la ayuda y todo el apoyo De que nos puedan aportar los vecinos de Alora Y que este día sirva para concienciarnos de la propia enfermedad Y de que hay mucha gente trabajando por la investigación Y para resolver una de las enfermedades más devastadoras Que yo entiendo que van a surgir a lo largo del tiempo